In 154, 11 ish, del calendario sagrado maya revolucionado que nos va acompañando de manera suave, sutil, pero a la vez poderosa y cierta por el sendero sagrado de la ascensión humana y planetaria. Estamos en el telar del tiempo, en los kines de equilibrio, donde vamos a tomar esa fuerza celestial y terrenal, el espíritu y la materia, lo sutil y lo concreto, esa unidad en perfecto equilibrio, pues son las claves para el desarrollo de la sabiduría de este kink. Hoy tenemos el 11 ish, el numeral 11 tiene que ver con disolver, cortar, quitar, soltar, liberar, sanar. Y vamos a ver el ish, es traducido como jaguar porque es el shaman, es el mago sobre la tierra. Es un glifo blanco, pues está asociado al elemento aire, a lo sutil, al estilo, a aquello que no vemos, pero sentimos. El ish es la energía sutil, existe en todo lo que te rodea, en los reinos, desde el reino mineral, están vivos pulsantes, ahora lo sabemos. Los cuarsos, las yemas, tienen una conciencia viva y cuando las convocas, las sabes trabajar, van a unirse a esos trabajos de sanación, trabajos constructivos y positivos. También es el darnos cuenta que el reino vegetal es hipersensitivo a nuestra comunión espiritual, al que le hablemos con amor, a que sintamos esa unidad de corazón. Tenemos al reino animal, todos los animales son sensitivos, perciben la vibración que nosotros le emitimos y además el reconocimiento de que todos y en cada uno de ellos existe un alma. Hay un ser que siente, percibe y transmite también una energía superior. No solamente los seres humanos o los reinos angélicos o espirituales, todo lo que te rodea, los cuatro elementos, en el fuego sagrado, en el aire bendito, en el agua que fluye y que habitaría. En la tierra fértil, en la tierra fértil, en los cuatro elementos está el principio de la vida, pues la energía espiritual está en todas partes. Ahora, hoy 11, tenemos que disolver las falsas creencias de que los objetos son inanimados y de que nosotros estamos en la escala superior de todo nuestro biosistema. Por lo tanto, no nos interesamos en qué dañamos o en qué estamos perjudicando al área sensible de los bosques, los mares, la tierra. Tenemos que ir rompiendo las ideas que nos han hecho una falsa ilusión de que nosotros tenemos dominado al mundo. Pues esto no es cierto. Tú eres parte de la naturaleza, eres parte del espíritu de Gaia. Y tenemos que trabajar en armonía con todos los elementos para co-crear un espacio de luz, de amor, donde todos, plantas, animales, piedras, aire, agua, todos, todos, vivamos en la pureza, la belleza, la alegría de ser, estar en una co-existencia que revalore todo lo viviente y sintiente en la paz del planeta Tierra. Entonces, hoy es un día para dejar atrás cualquier pensamiento que no te haya permitido entrar en esta comunión espiritual con toda la vida elemental que te rodea. Vamos a ir soltando las ideas modernas de un mundo artificial, las ciudades, las cosas, el concreto, como si fueran lo esencial. No, no solo esencial, todo lo que hemos fabricado a través de procesos industrializados son desnaturalizados. Y cuando digo desnaturalizados, no solamente está adulterado el principio bioquímico, sino el espíritu que guardan en su original estado. Entonces, vamos degradando las sustancias, las plantas, todo lo que nos rodea en favor de un proceso de industrialización que solo tiene que ver con la economía de unos pocos y el deterioro de una humanidad. Ahora, tú que me estás escuchando, tú que eres una conciencia viva, planetaria, vamos hoy a romper todas las ideas que han valorado este mundo artificial y vamos a regresar al origen donde volvemos a reconquistar nuestra íntima y poderosa comunión con lo que nos es natural. Porque ahí está la vida elemental, de cada flor, de cada fruto, de cada planta que te nutre, pues tu organismo está hecho de esas mismas sustancias. Vamos a recibir al sol, no solamente con sus rayos luminosos, sino aquí, el espíritu de la luz del sol, que con sus fotones radiantes recodifican todo nuestro ser para que se instaure el principio vital, que reorganiza tu sistema y que tu vida sea un canto danzante donde alegre, donde alegremente fluye el espíritu de tu santo ser, en comunión con la naturaleza, en pulsación armónica de tu corazón, con el corazón de todo lo que te rodea. Tú eres la vida, vamos a respirarla. Respira el espíritu de todo lo que te rodea. Abre tus puertas, abre tus puertas, abre tus ventanas físicas, psicológicas, espirituales, para que venga la bondad de todo lo que es natural. A cuidarte, regenerarte, reestructurar tu materia, armonizar tus emociones, hacer que tu mente sea un espacio creativo. Respira y siente el poder de la luz, que en forma de espíritu vivo, la naturaleza comparte contigo. Ser consciente, tú eres el ser planetario, que está consciente del espíritu luz. Lo absorbes, lo vives, lo gozas, lo disfrutas. Respira conmigo, acompáñame. Para que este pensamiento de luz sanador se extienda en la mente, corazón de toda la humanidad y se reconstituya el principio vital y espiritual. Decimos, yo soy un ser espiritual que reconstituye la comunión con el espíritu de la naturaleza. Yo soy un ser espiritual que reconstruye la comunión con el principio vital de la naturaleza. Yo soy un ser espiritual que reconstruye la comunión con el espíritu de la naturaleza. Suelto cualquier pensamiento que haya limitado mi acción. Suelto cualquier pensamiento, idea, creencia que haya limitado mi acción. Hoy entro en profunda e íntima reverencia por la vida. Hoy entro en íntima y poderosa reverencia con la vida. Hoy entro en íntima y poderosa reverencia con la vida. Honro la naturaleza. Honro la vida. Honro a la madre tierra. Honro al padre sol. Lo siento vibrar en mi ser, pues soy uno con la naturaleza. Lo siento vibrar en mi ser, pues yo soy uno con la naturaleza. Lo siento vibrar en mi ser, pues yo soy uno con la naturaleza. Ahora y por siempre. Ahora y por siempre. Ahora y por siempre. En la unicidad perfecta decimos ¡Jun jun ap cu! ¡Jun jun ap cu! ¡Jun jun ap cu! Unete a la venerable Abuela Naxi Para profundizar en el calendario sagrado maya A través de sus cursos en las aulas virtuales de AjaoSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales Y suscribiéndote al canal de Youtube de AjaoSpirit. Gracias por ver el video.